El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escena de sexo ni violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Ferreira. Cambiemos porque está muy alto el brillo. Otra cámara. El defensor de la familia del transporte, defensor de los motociclistas. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. En Impacto, titulares de las principales informaciones del día. En Quirón, Luis Velázquez, el reportero de Impacto, Luis Vázquez, reporta las consecuencias del fuerte aguacero de esta tarde, donde una calle se convirtió en río. Motociclista muerto anoche en autopista Piedecuesta en el retorno de Platacero. Al parecer iba borracho porque le pillaron de estado de alcoholemia en la placa de la moto XLX99C. Se estrelló contra una cerca que terminó degollándolo. Accidente de camioneta volcada bajando del aeropuerto a Quirón. Conductor borracho con grado 3 de alcoholemia, según la policía. Se quedó dormido y se estrelló contra el barranco. Encontrado muerto en su apartamento. Un anciano de 69 años, francotirador, mató a la policía en el corregimiento de las Mercedes, quien a esta hora está siendo hostigada. Y capturaron también a otro sujeto en el sur de Bolívar. Armas de fuego en el tránsito de Bucaramanga se perdieron. Y no sabe quién se las robó en la anterior administración de Luis Francisco Borges y de Rafael Horacio Núñez. ¿Qué pasó con las armas? ¿Quién las tiene? En Cantagallo, sur de Bolívar, ELN, tenía a Alias Puchis como jefe de finanzas y fue capturado. Seis de doce carros recolectores del EMAP están varados por repuestos. El gobierno de Lucho Borges no compró los repuestos para mejorarle el estado de la maquinaria y por eso hay dificultades en la recolección de basura. Feliz cumpleaños de Carbón y Leña y también una volqueta, un conductor de volqueta. Feliz cumpleaños de Carbón y Leña que celebrar. Y este conductor de volqueta arrolló a un motociclista y se voló. Los motociclistas se unieron, le atravesaron las motos y lo hicieron parar. Y fuera de eso se disgustó porque lo estaban grabando. En el barrio Colorado y en la vereda de Río Negro, más de 5.000 embarazos de niñas y adolescentes preocupan a las autoridades y a la diputada de la Asamblea de Santander. En veredas de Río Negro, ratas robaron viviendas de campesinos, pero los campesinos se están armando para respetar los ataques como lo han hecho en otras veredas, en donde ladrones del Café Madrid se desplazan y del barrio Colorado a atracar y a robar a los pobres campesinos, pero los van a recibir a plomo. En el barrio Colorado, robaron 40 computadores del Colegio Fe y Alegría. En ese colegio estudian 1.200 niños que esperan tener las nuevas tecnologías. Operativo de la Policía contra padres de familia y responsables arrojan muy buenos resultados, según el comandante de la Policía de Tránsito, Argenmiro Moreno. En Sanquil, motociclistas accidentados por derrame de aceite. En la vía frente al Parque Gallineral, provocaron serias heridas. En Quirón, huecos en las calles, especialmente la carrera de 17, denuncian los vecinos de ese sector. En el Magdalena Medio, se reactivará el tren de carga que sale desde La Dorada hasta Santa Marta. Será una muy buena alternativa en un futuro paro camionero para sacar la carga y también por el río Magdalena. Seguimos o comenzamos con las principales informaciones del día aquí en Impacto. Miremos qué fue lo que ocurrió en el Fuerte Aguacero de esta tarde, que varias viviendas causó estragos. En algunas vías tuvo árboles en avenidas. En el Ardiza, frente a Colchones Wander, en Girón, un muro cayó sobre cuatro vehículos y destruyó parcialmente uno de ellos. También, las calles de los barrios se inundaron y parecían ríos, como nos reporta el reportero de Impacto. Disculpen, reporta el reportero. Qué tonto. Mi amigo Luis Vázquez. Lesionada en Carvacero, en Girón, con fuerte tormenta. En estos momentos, la avenida Pilsigual parece un río. La avenida Pilsigual parece un río. La avenida Pilsigual parece un río. Es peligroso esos aguaceros en esas calles porque en muchos puntos se taparon las alcantarillas bajo barro. La pobre gente también del barrio San Martín, Los Soles, tiene dificultades porque a pesar de que han denunciado miles de veces que las construcciones de los edificios de arriba les tiran el agua, les tiran la basura y esas construcciones se hicieron en sitios de reserva forestal donde no se podía construir. Sin embargo, al parecer hubo algún torcido con el plan de ordenamiento territorial o los concejales o la oficina de planeación en anteriores administraciones y por eso permitieron la construcción de esas viviendas que ahora afecta a los pobres, a la gente humilde de abajo que vive en el barrio San Martín, Los Soles y San Pedro. Es grave la situación porque en un cada vez que llueve la gente le pide a Dios de que no se le vaya a llenar nuevamente de barro o de agua a sus casas y le destruya a sus seres electrodomésticos. Un motociclista resultó muerto anoche en la autopista Bucaramanga-Piedecuesta cuando al parecer en exceso de velocidad y en estado de licoramiento un ingeniero perdió la vida. Según lo que dice la información de la policía de tránsito, el motociclista iba en exceso de velocidad, le quedó grande la curva de Plata Cero, se fue a dar contra una cerca y falleció según el reporte de las autoridades policiales de tránsito. Vamos a enviarles el reporte que es el siguiente. Me permitan ustedes un momentico mientras trato de ubicar la información. Siendo aproximadamente... El kilo... Perdón, no tengo bien la información exacta, discúlpenme ustedes. Ay, señor, excúlpenme. Pero bueno, mientras ustedes ven las fotos del motociclista que quedó muerto, anoche en la vía Bucaramanga-Piedecuesta en el sector de Plata Cero perdió la vida el ingeniero Omar Yair Pinto Cuadros, quien conducía su motocicleta de marca AKT en exceso de velocidad y al parecer perdió el control de la misma por el estado de embriaguez en que se encontraba. Fue a dar contra una cerca de alambre, miremos la cerca de alambre de ese sector de Plata Cero, en donde se estrelló y esa cerca de alambre terminó degoñándolo, alambre de púas en el sitio de los hechos falleció. A las 11 y 30 de la noche perdió la vida el ingeniero Omar Yair Pinto Cuadros, según el reporte de la Policía de Tránsito y Transporte. Seguimos en impacto. Cuando usted quiere comprar los seguros obligatorios para las motos, debe pensar en un sitio donde no le vendan el seguro obligatorio falsificado porque lo pueden meter a la cárcel. Entonces, es importante que usted lo compre en Seguros Manejar, porque en Seguros Manejar además le dan la oportunidad de que usted lo pague a cuotas, el seguro obligatorio. Pero si lo quiere comprar de noche, a cualquier hora de la noche hasta las horas de oficina, usted tiene que comprar o pagarlo en efectivo total, 683-2500, Seguros Manejar abierto las 24 horas. Seguimos. Fue encontrado muerto en su apartamento una persona que tenía 69 años de edad y ya estaba en avanzado estado de descomposición. Un francotirador mató a un policía en el corregimiento de las Mercedes y esta noche lo volvieron a hostigar. El policía no ha podido ser sacado de ese pueblo porque la guerrilla al parecer tiene campo minado y ubicado francotiradores en algunos sectores para evitar que aterricen los helicópteros y rescaten el cadáver de este policía. Además, fueron robadas 22 armas de fuego en la dirección de tránsito de Bucaramanga. Se las robaron de una caja fuerte durante el periodo del 2013 al 2015, porque al parecer ese fue el último conteo y verificación que hubo de las armas y el reporte que había. Sin embargo, no se sabe quién abrió la caja fuerte porque vendieron algunas de esas armas en la cual se vio involucrada en un ilícito, en un atraco que cometieron unos delincuentes en Barranquilla y cuando la policía verificó desde quién era esa arma o de dónde procedía, se dieron cuenta que estaba asignada o vendida la dirección de tránsito de Bucaramanga. Este es el informe del reporte judicial de Juan Jacobo Lozano de Oriente Noticias del Canal 3. De 69 años, identificado como Mario Zafra había muerto por causas naturales hace aproximadamente dos días y fue el fétido olor que provenía de su residencia. Ubicada en el primer piso del edificio, lo que alertó a los vecinos, quienes de manera inmediata dieron aviso a las autoridades. Unidades del CTI llegaron al lugar para hacer el levantamiento del cadáver. Según personas que conocían a Mario, se trataba de un hombre solitario que tenía problemas de salud desde tiempo atrás. Un policía perdió la vida en medio de un ataque contra la estación del municipio Las Mercedes en Norte de Santander. La víctima de 22 años de edad fue identificada como Jesús Leonardo Malgarejo Serrano, quien se desempeñaba como patrullero integrante del Escuadrón Móvil de Carabineros. Según se conoció, desconocidos llegaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones. 22 armas de fuego fueron robadas de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. El hecho se pudo establecer luego de que un revólver con el cual se cometió un atraco en Santa Marta pertenecía, según el Laboratorio de Criminalística, a esta entidad de la capital santandereana. Según fuentes que adelantan la investigación, se conoció que la Sijina, al hacer la inspección en la caja fuerte de la institución bumanguesa, evidenció la ausencia de las armas. Aún se desconoce la fecha exacta del hurto y los posibles implicados en este caso. 40 computadores fueron hurtados el pasado fin de semana en el Centro Educativo Los Colorados, al norte de Bucaramanga. Los directivos del plantel se dieron cuenta del robo cuando se dirigían a la aula de informática y notaron la ausencia de los equipos. La institución, que cuenta con vigilancia privada, espera ahora un reporte de lo ocurrido por parte de la empresa prestadora del servicio. Bueno, grave la situación, porque especialmente en las Mercedes, la persona o el francotirador de la guerrilla que mató a ese policía, le tenían preparada una emboscada a otros policías y están disque esperando que aterrice el helicóptero de la policía para sacar el cadáver, para emboscar el helicóptero, matar más policías y estallar este aparato, de esta aeronave, según dice el reporte de las autoridades, porque en este momento siguen hostigando con metralla, con tatucos y con tiros de fusil a la estación de policía de las Mercedes. Seguimos en impacto. También en el grave lo de los computadores. Si la gente sabe quiénes fueron los ladrones, por favor, repórtelo, porque no pueden robar los computadores que le están sirviendo a los niños para que se eduquen. Si, por favor, usted, muchacho o muchacha, yo sé que hay mucho vicio, que hay mucha cosa en el norte y que al parecer es una banda bien organizada que robó esos computadores de la institución educativa Fe y Alegría del barrio Los Colorados. Mire esta camioneta cómo se accidentó bajando del aeropuerto. Este es el reporte que nos entrega nuestro reportero Luis Vázquez. En estos momentos acabamos de voltear la voz. Señor agente, ¿qué pena? Hablo lesionado. Señor agente, ¿qué pena? Bueno, hablo con un señor agente y me dice que afortunadamente no hubo lesionados. El señor de amarillo es el conductor. Y se desconoce la causa del accidente. Este es un informe para impacto. Bueno, veamos el otro video de cómo fue que resultó volteada esa camioneta. ¿Lo tenemos en el otro video? Son dos videos del mismo, ¿cierto? Miremos el otro video. Aquí, aquí vean ustedes cómo quedó volteada la camioneta. Según el reporte de la policía, el accidente ocurrió a las 5 y 25 minutos de la mañana de este miércoles, cuando el conductor de esa buseta que ustedes vieron de buzo amarillo, que ya se había salido cuando llegó la policía, al parecer iba en grado de alcoholemia 3, porque eso fue lo que reportaron las autoridades. Se quedó dormido y venía bien borracho. Lo cierto es que se estrelló contra el barranco, volcó la camioneta y el grado de alcoholemia que le hallaron las autoridades cuando lo cogieron, una medicina legal, lo encontraron con grado de alcoholemia 3. O sea, estaba jincho de la perra, estaba con el máximo grado de alcoholemia. Le van a suspender la licencia y le van a meter una multa de 28 millones de pesos. Y si lo pillan manejando, después con otra licencia, otro carro, pues le van a meter el delito de fraude a resolución judicial y lo van a meter preso. Así es que, sobre todo las personas que, si usted tiene dos infracciones cometidas en un periodo de menos de seis meses por la misma infracción, o sea, los que especialmente los que son pillados haciendo mototaxi, no solamente les van a inmovilizar la moto, sino que además los van a meter presos por fraude a resolución judicial. Ahora ya no es que se acumula la deuda y nada. Los meten presos y les suspenden la licencia. Seguimos. En Cantacallo, sur de Bolívar, el ejército capturó a alias Puchis, un guerrillero del ELN, quien sería encargado de cobrar las extorsiones a los ganaderos, a los comerciantes, a los finqueros y a los dueños de las tiendas, que dice que por una cerveza que valía dos mil quinientos pesos le tenían que dar a la guerrilla mil pesos. Qué miserables, ¿no? Esta persona, a quien identifican con el alias de Puchis, presunto guerrillero del ELN, en el sur de Bolívar. Vida helicotransportada, lo sacaron de la zona. Duró la operación aproximadamente cuatro días. Hicimos un seguimiento y un desplazamiento de tropas, tanto de la Armada como del Ejército Nacional con la policía. Aproximadamente tres días continuos. Llegamos hasta el punto de Morro Pelado, como informaba mi coronel, y ahí se logra la captura cerca a la vivienda donde esta persona pernoctaba. Comandos especiales de la policía y el Ejército Nacional lograron la captura de esta persona con información desde la población civil. Este es un golpe contundente para la injerencia que pudiese tener el Frente de Héroes y Mártires de Santa Rosa. Lo que es válido resaltar acá es que la colaboración y la información oportuna de la ciudadanía da resultado. Este es otro resultado que tenemos que agradecérselo a ese canal de comunicación aperturado entre nosotros, las autoridades y la ciudadanía de todo el sector del sur de Bolívar. Según las autoridades, al capturado le decomisaron material de guerra. En las últimas horas fue puesto a disposición de la justicia. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Forplaz, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Forplaz. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En la cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su room personalizado. Lance cámaras y alarmas. Confíe en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados. Con Lance cámaras y alarmas. Le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance cámaras y alarmas. Tercer piso, Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. Qué triste que en Bucaramanga, el anterior alcalde Luis Francisco Borges, haya nombrado a una persona como gerente de la empresa de aseo, que lo único que hacía era nombrar las cuotas políticas de los concejales. Increíble, ¿no? Cuotas políticas de a quien le correspondió la empresa de aseo. Yo voy a averiguarme quién fue. O si algún televidente sabe quién fue, mi amigo Libardo Estupiñán. Usted que sabe bastante también. O las personas, los periodistas o los líderes que me estén viendo, los que tengan conocimiento de esto. ¿A quién Luis Francisco Borges, a cuál concejal, le entregó políticamente o burocráticamente la empresa de aseo? Lo cierto es que la empresa de aseo, antes nos querían subir a tarifa porque había mucho, mucho, mucha cosa, mucha corrupción que inclusive la denunció el periodista Edgar, no recuerdo el apellido, bueno, un periodista amigo nuestro. La denunció que estaba jefe de prensa allá, denunció la corrupción que se estaban dando y los contratos irregulares. Según estalló el señor presidente del sindicato. Rodolfo Hernández sacó, dijo, es mejor que saquen a ese gerente y le pagó para que saliera, le pagó por el periodo que quedaba todavía. ¿Y qué pasó? Los carros de la empresa de aseo, de 12 carros que tienen recolectores para toda la ciudad de Bucaramanga, están varados seis. Eso se llama detrimento patrimonial, se llama, bueno, muchos delitos que se están cometiendo contra la administración pública. Deberían acusar penalmente y disciplinariamente a esos gerentes que hicieron eso en la anterior administración de Luis Francisco Borges porque los carros, vean ustedes en el informe de Chucho Carrero, están dañados. No hay carros suficientes para recoger la basura en Bucaramanga. Según el talioso oriopresidente del sindicato de la MAM, las condiciones son precarias y esta situación impide que se desarrolle un trabajo más eficiente de los operarios de la recolección, ya que la ausencia de los camiones genera demoras, atrasos e incumplimientos en los recorridos de las rutas. Hoy estamos padeciendo allá en la empresa sobre que no le compran los repuestos a los vehículos y tampoco no se ha comprado maquinaria, cosa que hay unas necesidades grandes para el cubrimiento de la recolección. Y es que una flota de 12 vehículos recolectores, 6 se encuentran varados por la falta de arreglo y un mantenimiento adecuado de los automotores. Ya estamos trabajando, como se dice, a una marcha lenta, no porque el trabajador o nosotros queramos hacerlo, no, sino porque es porque los vehículos están varados y nosotros no podemos hacer ese cubrimiento. Y por eso le pedimos también a la comunidad de Bucaramanga que nos den también una esperita a los trabajadores, ya que estamos tratando de resolver un conflicto para que esto se subsane y salgamos de verdad, como se dice, a dar el cumplimiento de trabajar las 24 horas como siempre lo hemos hecho, trabajando día y noche siempre por los bumangueses. El sindicato de la empresa de ASEO Bucaramanga espera que el alcalde y la junta directiva asuman un compromiso con los trabajadores y su solución a este problema. Grave la situación, hombre, ¿cómo es posible que le hayan hecho eso a Bucaramanga? Estos miserables, que como administradores dejan mucho que desear y lo más triste es que los liberales premiaron al anterior gerente de la empresa de ASEO y lo nombraron ahora disque secretario de Desarrollo Social y al jefe de los escobitas también, que era disque negrero con los escobitas, montador también, porque conocía de muchas cositas, lo sacaron de la EMAB y lo llevaron, lo premiaron con un puesto mejor en la gobernación increíble, ¿no? Dios mío, la corrupción es tremenda. Saludos para Joaquín Quiñones, saludo a Motero, mi amigo que está en la sintonía en este momento, a Joaquín Quiñones hijo y Joaquín Quiñones viejo. También saludo para Wilmer Eduardo Riática, Zaprano, para Wilmer Caballero Pontius, que también está en la sintonía. También para Edwin Mauricio Pulido, Heriberto Villa Moncada, a Sandra Milena, a Blanca Estera Rincón, a Charlie Charles y Francisco Gómez Quesada, que están viendo impacto, Linda Marcela Álvarez, bueno, y todos los que a esta hora están en la sintonía. Cuando usted quiera comer rico, ¿qué debe hacer? Pues ir a Carbonileña, porque es que las comidas rápidas son deliciosas y los asados a carbón ni se diga. Hoy estuvimos almorzando con el comandante de Policía de Tránsito, Algenmiro Moreno. Hoy se comió unas deliciosas chuletas de cerdo, yo también comí chuletas de cerdo de media libra, tanto que al mayor le ganó, yo sí me la comí completica. Pero también las costillitas de cerdo de media libra, la sobre la barriga, el almuerzo es delicioso. ¿Con qué va el almuerzo? Si usted puede ampliarme ahí algo de la chata de esa, bueno, no me la alcanza a ampliar, ¿no? Pero vea todo lo rico que hay en Carbonileña, la pechuga gratinada, el sancocho de gallina, los domingos la bandeja paisa, el ajíaco santafereño, el mute santandereano, la chata, los platos típicos como la costilla de cerdo y de reza, la llanera, pierna, lo que usted quiera. Ahí está nuestro amigo Gorgito, que Dios quiera que se recupere pronto también. Los choricitos paisas, bueno, todo el ajíaco santafereño delicioso en Carbonileña, Parque Turbay, Carbonileña, diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis, Carbonileña también en la entrada del poblado de Girón y Carbonileña en el Centro Comercial de la Cuesta. Saludos para Boris, para César y su mamita, ya estaba César, el hombre en el bar. Saludos, Motero, mi hermano. También quiero hacer una oración en este momento por un amigo nuestro de la Oficina de Seguridad y Prevención de la Policía Metropolitana Bucaramanga, MEBUG, el Teniente Cris Nameneces. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos, te oramos en este momento por nuestro amigo el Teniente Cris Nameneces para que se recupere muy pronto de sus quebrantos de salud. Tú eres Señor el dueño de la salud, el dueño de la vida y dice tu palabra que si oramos por el enfermo, el enfermo sanará. Por eso oramos todos los televidentes de impacto y este servidor con toda humildad y devoción. Te lo pedimos en tu nombre y el poderoso nombre de Jesús con el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Gracias por esa oración porque con todos va a sanar el Teniente Cris Nameneces. Gracias a todos los amigos que a esta hora están también haciendo esta oración. Dios les bendiga. Veamos ahora qué es lo que pasa. Una volqueta atropelló un motociclista. Esto lo atropelló, creo que fue en la autopista Pidecuesta. Mientras usted pasa las imágenes, yo le voy a tratar de ubicar un audio de un televidente de impacto, un trabajador del Campanazo con mi amigo Lizardo Rocha que me envió esa información. Resulta que el desgraciado de la volqueta, señor, de la volqueta 20-425 atropelló a un motociclista de una Uiwis. Párenlo ahí y miren la cara al conductor. Ese es el conductor del carro. Si ustedes me permiten un segundito, voy a tratar de ubicar el audio de la persona que me envió esa información porque a Juan Carlos Olarte que dice que... Ah, no, 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 no. ¿Quién es? Ah, no, no, perdón. Juan Carlos Olarte es un charlista que a esta hora está sintonizándonos. También saluda al charlista Burgos, al Alejandro Pacheco, a Willy B, a Harley Davidson, a Juan Carlos Gutiérrez, Junior de Power Biker, a Alfredo Cruz, a Reynaldo Torres, al doctor Luis Fernando Reyes, a Ricardo de la Vega, a José Liscano, a Alberto Echocatón. Bueno, mejor pongamos el video completo y escuchemos el audio lo que dice. Claro, marita, claro. Ah, que estoy en la juega, papá. Papi, ¿y eso qué? ¿Usted tiene derecho a mí, grabarme a mí? Claro, mi rey, porque... ¿Usted tiene derecho a grabarme a mí? A mí, porque yo no la hice. Usted se estaba viendo, mi hermano. Eso para usted tiene demanda, ¿o yo? Usted se estaba viendo, rey. Mientras pase el video, yo quiero decirle lo siguiente. Eso que dice que grabarme a mí, que tiene demanda, que usted no puede grabarme, pues demande, porque eso no hay derecho a nada. Demande y el que se le va a largo es a usted, señor, porque usted fue el que atropelló al motociclista. Usted se voló y eso tiene una connotación penal por haberse evadido y no prestar auxilio. Si no es porque lo hubieran perseguido los mototaxistas y los motociclistas, ese señor conductor del carro se hubiera evadido. Es de un conductor de una bolqueta. Ya más adelante le voy a decir el nombre. Lo cierto es que puede grabar uno al que sea, siempre que no lo grabe dentro de la casa de él, pero usted lo grabe afuera y usted puede hacerlo perfectamente. Eso no tiene ningún problema. A decir de que no se vayan a asustar porque lo dice un policía o le dice a alguien que usted no tiene derecho a grabarlo. Pero no, no, eso es mentira. Las cosas no son así. Así de que pilas con eso. Porque este señor cometió ese accidente, la bolqueta de placas BTI 425. Lo cierto es que ese sujeto, el conductor de la bolqueta, pero parece que el muchacho de la UB se salvó, pero otros dicen que puede estar muerto. Escuchemos el audio que me envía este televidente mientras usted ve las imágenes. Compañero, compañero, reporte de última hora, compañero. Esto, ahí en Maspollo, compañero, una bolqueta, una bolqueta, compañero, de placa BTI 425. Se acabó de llevar a un motociclista, compañero, que iba en una B-Wiz y el man huyó, compañero, y lo alcancé llegando a pie de cuesta y le eché a la policía, compañero, y lo detuvieron al man. Pero ahorita por acá una fuente callejera, compañero, no es la fuente de nosotros, nos acaba de informar que el motociclista murió. No sabemos si será cierto o será mentira, compañero. De todos modos, el que pase por ahí, compañero, esté en la juega a ver qué se puede aportar, compañero. Cualquier información, pues, es la misma la que yo estoy dando, compañero. Cambio y fuera. Bueno, muchas gracias a este televidente de impacto que me envió ese audio y gracias a todos los motociclistas que lo persiguieron. Y bien, mire, los motociclistas debemos ser truchas. Vea, a mí, el secretario de gobierno, la policía, el comandante de policía de tránsito, el director de tránsito, están mirando y me están preguntando, José, ¿por qué no acepta que nos pongan pico y placa? ¿Por qué no acepta prohibición de parrillero? Porque es que, mire, vamos a combatir el mototaxismo. José, están desbordados el mototaxismo en la ciudad, están llegando mototaxistas de la costa, están llegando mototaxistas de Barranca Bermeja, mototaxistas de Aguachica, mototaxistas de todos lados. Y aquí se está incrementando el mototaxismo y la piratería, pero no vayan a perjudicar a los motociclistas, porque somos 385 mil y por 4 mil o 5 mil mototaxistas no nos van a perjudicar a nosotros, por favor. Señor, entonces yo estoy ranchado allí, ustedes tienen que orar mucho por mí, tienen que respaldarme en todas las decisiones, todo lo que yo haga, pero sobre todo respaldarme en oración para que Dios me siga dando sabiduría. Y yo no permita que pongan la prohibición de parrillero todo el día. Y me han dicho, José, ¿por qué no hacemos un pico y placa entonces de prohibición de parrillero? Prohibición de parrillero, pico y placa, de ciertas horas picos y tales días con parrillero y tales días no se puede transitar con parrillero. No, señor, no podemos permitir eso. Entonces, oren mucho para que Dios me dé mucha fortaleza, señores motociclistas, y los que no tengan moto, porque muchas personas se benefician de la moto, así de que su oración y su respaldo es importante. Yo no puedo hacerlo solo, solo con ustedes, con las oraciones que le pidamos al Señor y al Espíritu Santo para que me fortalezca y yo pueda tener palabras de convencimiento con las personas, con las autoridades que están proponiendo que nos metan prohibición de parrillero, porque nos perjudican a todos por atacar solamente a un pequeño grupo de mototaxistas. Saludos, dice Jennifer Medina, muchas gracias por estar en la sintonía en este instante. Espero que le vaya muy bien en todo lo que haga a Jennifer Medina. Bien, bendiciones. Cuando usted quiera reparar un carro, usted tenga un carro en malas condiciones o necesita que un buen mecánico, contrate a este señor, Eliudo Alvarado, cristiano, honorable, trabaja bien, no roba, entrega los carros a tiempo. O sea, usted no le tiene el carro durmiendo una semana, dependiendo de la gravedad, claro. Más, llámelo a este número que aparece aquí en pantalla, 317-684-4508. Apúntelo, 317-684-4508. Seguimos. Mire cómo, cuando usted quiera celebrar un cumpleaños, hágalo en un buen sitio, la que tenga buena comida, que sea económico y que además lo atienda bien y sea bonito. Cumpleaños en Carmonileña, venga y celebre con nosotros el cumpleaños y obtenga un descuento especial en Carmonileña. Seguimos. En Santander, más de 5 mil niñas, 5 mil chinitas, que les falta fuete, que les falta esperar el tiempo de Dios a que Dios les mande un buen esposo, a que Dios les dé el tiempo que se guarden, que guarden su cuerpo, que guarden que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, que guarden su cuerpo, guarden sus genitales, guarden su virginidad para el esposo que va a ser su hombre, el esposo que va a ser el hombre que la va a valorar toda la vida, para que las niñas no se equivoquen y no trunquen su vida profesional, porque un hijo a muchas mujeres no les permite seguir estudiando, seguir trabajando y tras de que todos con paperas, tras de que pobres, arrastrados, porque quedan mal. Los padres, los papás, los chinitos, cuando se hacen el amor a una chinita, nunca responden, nunca responden, no tienen trabajo, no tienen nada, no tienen preparación, entonces, ¿qué será de la vida de ellos? Y pobres mujeres con esos niños que quedan embarazadas, 5 mil niñas cada año están embarazadas en Santander. 5 mil 556 embarazos no deseados en adolescentes entre 15 y 19 años se han registrado en Santander durante todo el año 2015, situación que enciende las alarmas en el departamento. Queremos abordar este tema y ver desde la administración departamental qué proyectos, programas, qué estrategias se están abordando para hacerle frente a esta situación. Dentro del plan de desarrollo quedaron varias metas que tienen precisamente este objetivo, abordar esta problemática, pero a mí personalmente como diputada me preocupa en el caso de la Secretaría de Desarrollo que aún no hemos visto ninguna estrategia en acción. El gobierno de Santander aseguró que ya se tienen proyectos transversales para contrarrestar esta problemática. Nosotros estamos trabajando en ese componente de educación, de construcción de valores y hay proyectos transversales como el PES que estoy anunciando acá y la Secretaría de Educación tiene hoy 150 establecimientos educativos que están adelantando ya ese proyecto transversal. Es decir, que si bien no tenemos como una meta específica, todo el sistema educativo está transversalizado por el proyecto que apunta a eso, a apoyar y a minimizar esas consecuencias que se dan por embarazos en adolescentes. Capacitar a docentes, padres de familia y estudiantes es el objetivo del gobierno departamental. Capacitar a docentes, padres de familia y estudiantes es el objetivo del gobierno departamental. Lancé cámaras y alarmas. Confía en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lancé cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados y quimisión. Con Lancé cámaras y alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lancé Cámaras y Alarmas, Tercer Piso, Centro Comercial Bucacentro y en el Centro Comercial Gratamira, Local 211. Cita 1815, por Blas. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29. Número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Defensor de la Familia del Transporte, saludo motero para los televidentes que siguen con nosotros. Antes de ir, bueno, vamos de una vez. El Santander tiene bastantes dificultades, pero los campesinos no tienen por qué estar pasando trabajos por las cuestiones de seguridad. Lo cierto es que los campesinos ya se están armando, ya se están armando de escopetas y ojalá muchachos sean muy cuidadosos. Porque uno mata a un ladrón hoy día o le pega un tiro a un ladrón y se echa un problema encima y el ladrón queda bien y uno queda mal y en la cárcel. Entonces, sepan hacer las cosas que no tengan, pero los ladrones están haciendo de las suyas contra los pobres campesinos. Un campesino se va a trabajar todo el día, deja la casita sola y cuando llega resulta que le han robado todas las cositas que con tantos sacrificios se gana un campesino que le revuelcan la casa a esos miserables. Son ratas que salen del barrio Los Colorados, de Puente Tierra, de Café Madrid, que también inclusive se han ido a robar hasta las veredas de Lebrija. En esta oportunidad fueron dos campesinos de Río Negro a los que dejaron en la física inmunda. Los residentes de la finca salieron como de costumbre a sus actividades diarias, dejando su casa con seguro, sin imaginar que al regresar no encontrarían algunos de los elementos y los ahorros de la familia. Llegamos en las horas de la tarde, como a las dos de la tarde, ya nos llamaron que nos habían robado la casa, se metieron, hurtaron los candados de las puertas, las partieron, se llevaron una guadalla, una motosierra, el televisor y un dinero que había, que son los gastos de la familia para el sustento. El mismo día hurtaron también a otra familia que reside metros abajo, aunque allí el robo fue de mayor cuantía, según relataron las víctimas. Aquí aproximadamente un promedio de cuatro millones, abajo a mi hermano también le hicieron lo mismo, allá sí le robaron un poquito más, y entonces pues hay un promedio de unos 12, 15 millones de pérdidas. Los habitantes de estas veredas de Río Negro han manifestado que la presencia policial es poca, lo que consideran un motivo para que la inseguridad haya aumentado en la zona. Nos sentimos muy inseguros en la región, porque en realidad suceder estas cosas es terrible, entonces no sabemos ni qué hacer ni a qué atenernos. Otra posible causa de los hurtos que están ocurriendo en la zona rural del municipio sería la oscuridad en la que viven, ya que desde tiempo atrás las redes de energía presentan problemas y hasta la fecha no ha sido reparada. Qué grave, grave la situación, hombre, qué mal que esas cosas sigan ocurriendo. Bueno, seguimos. Saludos para Linda Marcela Álvarez que está sintonizándonos en este momento. También saludo para que más televidentes que a esta hora están viéndonos. Caramba. Edgar Serrano Gómez, mi amigo, el gran locutor. Sintonía. Saludos, Motero Edgar. Esta es una persona muy querida, muy valiosa para mí, para la sociedad y sobre todo para la gente que lo extraña en los medios de comunicación. Dios quiera que muy pronto lo volvamos a ver y cuando quiera acérquese para aquí en TVC. Hay espacio para que usted pueda hacer un programa de televisión y demuestre toda la calidad, toda la experiencia que ha acumulado a lo largo de su vida. Hablo con nuestro amigo Álvaro Angarita y verá que hay muy buenas oportunidades. Saludos para Edwin Mauricio Pulido que también está sintonizándonos. Para, ¿quién más? Uf, no, mucha gente. Ahí está, está en sintonía. Muchas gracias. Veamos otras publicaciones de más gente que está viendo impacto por internet. Está viendo impacto por internet Linda Marcela Álvarez en la ciudad de Ibagué. Luz Estela, Leguizamo López, Alirio Mantilla, el presidente de los renegados de Bucaramanga. El ciego Samuel Pinto y su hijito Samuelito. Saludo, Motero, mi hermano. Dios le bendiga y que estén bien. También para Óscar Daniel Pulido, el técnico de computadores y especialista en impresoras. Llame a Óscar Daniel Pulido. ¿Cómo se llama la empresa? No recuerdo, hombre. La verdad que sí. También saludo para Eduardo Quintero, Breiner Javier Contreras. Para Jorge Santa María, Jorge Enrique Gómez Pinzón, Noemí Amaya Zárate, doña Noemí, un placer. Para María Alejandra Rivera Gómez. Para Irene, la profesora o instructora de reparación de computadores. Para Estefanny Julián Patiño Vargas. Para Angélica María Valencia Vázquez en la ciudad de Cali. Y su esposo William, mi amigo William. A Ricardo López, a Laura Castañeda Aldana. A todos los que están a esta hora sintonizándonos. Dios les bendiga y muy amable por depararnos esa gran sintonía siempre a través de el internet. Cuando nos están viendo impacto a través del celular también. Muchas gracias. Veamos ahora cómo en el barrio de Los Colorados robaron 40 computadores de un colegio. 40 computadores del colegio Fe y Alegría. 40 computadores que no están hoy para que los niños aprendan. 40 computadores que tienen que aparecer porque usted, si es una persona de bien, tienen que ayudar a la comunidad. Decirle a la policía, decirle a los investigadores quiénes son los ratas, quiénes se robaron los computadores y dónde los tienen. 1.233 niños se ven afectados tras el hurto de 40 computadores en la institución educativa Los Colorados en Bucaramanga. El colegio de Los Colorados está en concesión con fe y alegría. Con su directora estamos en contacto permanente. Y he tenido también la oportunidad de hablar con el coronel Cardona. Y estamos en todo el proceso de investigación. La institución educativa Los Colorados se encuentra en concesión con el grupo Fe y Alegría, quien es la encargada de contratar la empresa de vigilancia que cuenta con un servicio de 24 horas. No es una empresa contratada directamente por el municipio y según me ha comentado su directora, la doctora Amalia Rincón, pues obviamente ellos están rindiendo todos los informes y como les decía anteriormente, pues eso está en un proceso de investigación por parte de las autoridades. Aún no se tiene mucha información respecto al tema, pero se espera aclarar los hechos lo más pronto posible. Los equipos son 40 portátiles que estaban en un aula dentro de un mueble y pues no hay registro, según mencionan ellos, de violencia, digamos, de acceso tanto al sitio donde estaban depositados como al aula. Entonces, pues dejemos que las autoridades pues hagan su proceso de investigación y esperamos esos resultados prontos y satisfactorios y hago también un llamado a la comunidad para que cuenten si han visto movimientos sospechosos. Se nos acabó durante la noticia, muy mal. Bueno, saludo Motero. Cuando usted quiere ponerse bonita, quiere ponerse elegante, o el señor quiere que le hagan un corte bien de varón, de caballero, y no sea de manos de una niña de esas que peluquean, sino de parte de un varón, varón o de una bonita dama, pues vaya a la peluquería letelier, especialmente mujeres, atienden muy bien a los hombres. Asesoría de imagen, últimas técnicas de color, kit de arreglo de novia, le hacen queratina láser 3D. Letelier peluquería queda en la carrera 35... ¡Olé! Número 4896, teléfono 643-7525. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo, Motero. Veamos ahora cómo los operativos de la policía contra los padres de familia que son irresponsables y siguen transportando niños en moto, ya tienen bastantes accionados. Como ya no hay paro camionero, los policías están dedicados ahora a combatir la piratería y a combatir a los irresponsables. Mire estos operativos que se realizaron por parte de la policía metropolitana, me vean donde este padre de familia sinvergüenza, en una de la anterior fotografía, en una moto Pulsar 135, como ustedes lo pueden ver allí, lleva no solamente uno, sino dos niños, y ambos los lleva sin casco. Van a hacer operativos en diferentes sectores de los colorados, en diferentes sectores del norte, en el Kennedy, porque la gente sigue siendo muy irresponsable con el tema de la accidentalidad, con el tema de llevar niños en moto. Siguen siendo demasiado irresponsables y por esa razón, pues los van a seguir haciendo operativos. La policía reporta, siga las otras fotografías, la policía reporta que entre la madrugada, entre el día de ayer y la madrugada de hoy, la policía ha realizado un total de 78 comparendos y 45 vehículos inmovilizados. Por piratería, 31 comparendos y 22 vehículos inmovilizados. Por controles, por falta de técnico mecánico, 13 comparendos y 13 inmovilizados. Por estacionamiento en sitio prohibido, 6 comparendos. Por control de abuso de algunos motociclistas por el carril exclusivo de Metrolínea, 4 comparendos. Por manioblas peligrosas, 10 comparendos y 10 inmovilizados. 14 comparendos por otras infracciones. Esto es lo que ocurrió, según el comandante de la policía de tránsito, al reporte del general William Ruiz Garzón, quien amablemente nos envía toda la información todos los días. En San Gil, los motociclistas están siendo afectados, se vieron afectados ayer y hoy, por un derrame de combustible en toda la vía, en la entrada del Parque El Gallineral. En las últimas horas se presentaron alrededor de 4 accidentes de tránsito en la vía nacional, sector aledaño al Parque El Gallineral. Al parecer, las diferentes emergencias se presentaron debido al derrame de aceite por parte de un vehículo pesado sobre la carretera, que pasa por el malecón hasta la entrada del Ragonesi. En el transcurso del día subió un camión regando aceite y ya hasta este momento van tres personas asientadas. Hace 10 minutos, una pareja que iba subiendo también cayó ahí en ese mismo lado. Y ahora este muchacho que fue más duro, este muchacho viene desde abajo. El requero de aceite va hasta más arriba, me decía un motociclista, que va hasta más arriba de la entrada a Pozo Azul. Ante los incidentes presentados en el sector y la grave caída de un motociclista, se hizo el llamado al Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes acudieron al sitio y atendieron al hombre lesionado, quien presentó politraumatismos y algunas laceraciones en brazos y piernas, el cual fue remitido hacia el Hospital Regional de San Gil. Además, el organismo de socorro realizó la mitigación del aceite sobre la vía, arrojando material adecuado para el secado de este, y así evitar más emergencias. Bueno, grave cuando hay que tener mucho cuidado, sobre todo con la lluvia. Eso es un jabón completico, el derrame de combustible de las tractomulas y los camiones que a veces botan combustible se les rebosa o cuando a un carro se le rompe el cárter o el tapón del aceite del cárter también se suelta, es lo mismo a las motos. Es peligroso, tengan cuidado en esta época de lluvia, muchachos, sin carretera para evitar accidentes. Seguimos. En Quirón, la comunidad está denunciando que hay muchos huecos, especialmente en la Carrera 17, que ningún alcalde, ni Vasito de Agua, ni este alcalde, han hecho nada tampoco por los huecos. Bueno, este alcalde, quién sabe si Vasito de Agua hizo lo mismo que hizo Lucho Borges, que le dejó al alcalde de 64 mil millones de pesos que debe dejarle al año para que tapara los huecos este año, solamente le dejaron 600 millones. ¿En Quirón qué está pasando? Lo cierto es que la gente se está quejando por los huecos que están en las calles de Jirón y que están dañando los vehículos y causando accidentes. Obvados los habitantes del sector están cansados de que por tantos años y tantas administraciones no se haya realizado una pavimentación en esta importante vía. Todas las administraciones han pasado y ninguno ha tenido en cuenta el arreglo de esta Carrera 17. Al menos que le ponga la mano a la valla, porque tenemos que comprar y dejar el helicóptero y ya no tenemos plata, porque en carro ya se puede entrar. No ha habido una autoridad que venga y diga de pronto que hagan topografía, que hagan estudios para que arreglen esta calle y encima de eso en la parte de arriba hay un retorno, hay un retorno y los alferes de tránsito se parquean allá y desvían a todo lo que es el tráfico de transporte público por esta vía para que no se hagan en la parte de abajo, porque ocasionan accidentes, han habido muchos accidentes. Por su parte, la Secretaria de Infraestructura se manifestó explicando el plan que se tiene para la recuperación de la malla vial del municipio. Sabemos y entendemos a la comunidad que venimos de un atraso de mantenimiento muy grande y por eso se requiere gran inversión en el mantenimiento de vías. Es importante también comunicarles que tenemos ya los recursos destinados, son 43 mil millones de pesos que ya se tiene CDP para poder hacer el mantenimiento de las vías más importantes de todos los sectores del municipio. Sí, la tranquilidad es que vamos a iniciar con cinco frentes de trabajo y uno de esos es en el Rincón de Girón. Los habitantes de la Troncal Nacional de Rincón de Girón quedan atentos al cumplimiento de estas obras por parte de la administración del municipio. Pues hombre, grave, porque los que sufrimos especialmente son los motociclistas y los ciclistas y también los conductores de vehículos, porque por sacar el quite a hueco pueden atropellar a alguien o pueden provocar un accidente y daños en latas también. Gracias a Dios, con lo del paro camionero le servirá, ojalá que el gobierno haga eso de verdad que sí. Sí, porque el paro camionero o los camioneros tranca las vías y nos jodemos todos. Pero qué tal si en vez de camiones, en vez de esas carreteras, también reactiva las vías férreas, como en los grandes países de Europa, donde la mayoría del transporte no se hace en buses, sino en trenes. Y de verdad cuando hay un tren, el tren va directo, por lo menos que haga las paradas técnicas, si es un tren de carga que salga directo de Bogotá hasta Santa Marta, o si hay que recoger carga en otros lados. Pero qué bueno que sea en tren, van a reactivar el tren desde la Dorada Caldas hasta Santa Marta, en donde tendrán que hacer una parada y hacer un transbordo, porque no pueden llegar directamente al puerto, ya que no pueden atravesar la ciudad. Un primer tren de prueba movilizará contenedores entre la Dorada y Santa Marta, se aliza para finales de septiembre, así lo informó Diana Sierra, gerente de puertos de sistema férreo de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Ella aseguró que quizás se tendrá que hacer un transbordo de carga entre Santa Marta, debido a las restricciones que hay para el ingreso de trenes a esa ciudad. Según el presidente de Holtrey Atlántico, Diego Martínez Santa Cruz, se están dando los últimos pasos para cumplir con los requisitos técnicos de seguridad, estándares, calidad y eficiencia que debe cumplir la operación. Agregó que busca probar si el corredor entre la Dorada y Chiriguaná quedó bien construida, la conectividad entre la línea hasta Santa Marta y la adaptabilidad de la infraestructura a la operación que se estrenará. Por otro lado, Fenoco hace grandes inversiones para mantener y aumentar la capacidad de los 245 kilómetros de red entre Chiriguaná y Santa Marta. Además, tiene construidas y en operación 153,3 kilómetros de la segunda línea, lo que da facilidades para la nueva operación. Bueno, pues Dios quiera que sí, porque necesitamos definitivamente que no afecten más los camioneros a la comunidad, porque es cierto, por defenderlo de ellos están perjudicando a todo el país. ¿Usted cree que los alimentos han bajado? El fin de semana pasado, el viernes, se acabó el paro camionero, pero vaya a las plazas de mercado a ver si bajaron los precios de algunos alimentos como estaban antes de que hubiera paro. No, los precios están costosísimos, están por las nubes, porque no hay suficiente y los campesinos ahorita tuvieron que botar muchas cosechas. Entonces, es grave la situación por ese lado y a mí no me gusta eso. Me reporta Alberto Hernández Satélite que el Río de Oro se desbordó en algunos sectores, según lo que dice este reportero de impacto. También otro reportero de impacto me manda un video que no me dice de quién es, no, tienen que decirme. Bueno, y más televidentes. ¿Cuáles son las obras que el alcalde de Bucaramanga va a realizar en donde este sábado también va a realizar un consejo comunal en una vereda? ¿En cuál vereda es y cuáles son las obras que anuncia el alcalde? Policía que en los últimos cuatro años, o sea, del 2012 al 2015, solo generaron multas por 513 millones de pesos. En este primer semestre de inicio de la nueva administración del ingeniero Rodolfo Hernández, sobrepasamos esa cifra en solo seis meses. Entonces, tenemos 536 millones en multas ejecutoriadas, principalmente por obras sin licencia, obras excediendo las normatividades y también por establecimientos de comercio que no cumplen los requisitos que les son obligatorios. El total ejecutado de cuatro años es inferior a seis meses de la presente administración. Y este es un dato que va a crecer notoriamente en la medida en que agilicemos verdaderamente con los inspectores de policía los procedimientos. Hay un nuevo Código Nacional de Policía que nos permite además incrementar los valores de las multas y la ciudadanía debe recibir el mensaje claro de que las cosas deben hacerse con la legalidad formal exigida y que de ninguna manera pueden recurrir a métodos, digamos, irregulares como ofrecer dádivas de cualquier sistema a esos inspectores o visitadores de control. En este momento, lo más crítico es la construcción de obras sin licencia, con licencias adulteradas o excediendo los límites o controles de esas licencias. Muy bien por el secretario del Gobierno de Bucaramanga, el doctor Ignacio Pérez Cadena. Saludos para Andrea Ulloa, para el doctor Néstor del Instituto Municipal de Cultura, para Claudia Monclú y para todos los trabajadores. También para mi amigo Jorge González, nuestro excompañero del Currinche, quien, hombre, lamentablemente tuvo una pérdida muy grande. Es hijo único y su mamita falleció, gracias a Dios. No sufrió, doña Victoria, pero es una persona a quien yo quiero mucho. Dios me lo bendiga, Jorge González y a doña Victoria, que el Señor la tenga en el cielo, porque esa persona en la vida la quise mucho. Fue una señora muy correcta, muy amable, me hacía reír, muy atenta, servicial. ¡Qué bendición, Jorge González! Y también saludo para Jorge Figueroa Clausen, el secretario de Desarrollo Social de Bucaramanga. Galirio Mantilla, Los Renegados, a Pata Brava, a todos los que están en la sintonía en este momento, a Reinaldo Torres, a don Luis Chinchilla. Saludo, motero, don Luis, y a su señora esposa. También a lo del grupo Bocato, que también está en la sintonía, el director del grupo Bocato, un buen cantante, una buena orquesta, en el barrio San Alonso. Saludo también para, quien más, Espedito Correa y su señora esposa, doña Luz Marina, para Silvia, su hija. También saludo para Oscar Arias, el de la RT 1200, de la BMW, una moto espectacular y bella. También, bueno, tantos amigos para Burgos, en San Luis, y todos los que nos están sintonizando. Que tengan una feliz noche, muchas bendiciones en el nombre del señor. Saludo, motero, dos al pecho y uno arriba. Aquí termina, Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted, es el protagonista, director, José Velásquez Pereira. ¡Gracias!